Hoy vuelvo a daros la chapa con los consejos del viejo Raskar Pues sí, parece ser que os gustó el anterior vídeo y aprovechando que Ash se ha vuelto a ir de vacaciones y no va a estar por aquí por unos días pues voy a subir otro de estos vídeos que básicamente soy yo dando la brasa con algún tema Ya sabéis que allí en Sonic Paradise cada 15 días pongo algún artículo hablando de cosas, sobre juegos generalmente, cosas relacionadas con Sonic y bueno, voy ampliando también otros temas y siempre pues voy, de vez en cuando trato algún tema, alguna cosilla así general y en el vídeo anterior por ejemplo, pues tratamos el tema del conflicto generacional cómo se interpreta esto de las diferentes generaciones en el tema de juegos los jugadores nuevos, los jugadores viejos, todas estas cosas Bueno, pues hoy vamos a hacer algo en cierto modo relacionado con eso he tratado un tema en cierto modo relacionado con eso pero desde un punto de vista distinto A nosotros nos habéis dicho muchas veces cuando nos hemos encontrado por ahí o en los comentarios o cosas así que por ejemplo os gusta ver los vídeos en familia nos ponéis ahí en la tele y yo que sé con la pareja, los hijos, lo que sea tal familia y muchas veces, os comentáis algunos pues oye, es que tengo cerca gente tengo amigos que no, esto de los juegos no lo entienden mucho o yo que sé, o mi mujer no pasa de este tema de los juegos y está harta y no quiere saber nada de ellos y ya me tiene loco bueno, pues cosas así ¿vale? Entonces tenemos siempre cerca a gente pues que por un motivo, por otro, por lo que sea, pues no le gusta el tema del videojuego entonces hoy lo que voy a tratar es de daros algunos consejos por si alguna vez os da que tampoco es que sea nada que tengáis que hacer pero pues alguna vez os decís oye, pues este amigo mío que nunca juega a juegos ni nada de eso ni pasa de todo esto y me ve aquí todo el día jugando y pasa de todo eso y tal pues ¿qué podréis hacer para traerlo al mundo del videojuego? para que diga oye, pues no está tan mal esto y al fin y al cabo acabar compartiéndolo o con la familia oye, pues yo tengo un hijo que pasa el día por ahí y haciendo lo que sea y pasa de temas de juegos hay que ver con lo que me gustan a mí que tiene la casa llena de consolas y nunca quiere jugar ni nada de eso yo que sé puede pasar mil historias o la pareja la mujer, el marido, lo que sea y tal pues oye, que no quiere jugar conmigo nunca y demás y es una pena porque aquí hemos dicho siempre que los juegos son algo para unir a la gente es una forma de entretenimiento más como cualquier otra pues como pueda ser el cine o la música o cualquier otra historia pero tienen un punto añadido y es que tú por ejemplo puedes ir a ver una película con con amigos o con la familia o lo que sea y tal pero vais a sentar allí y ya está o podéis poneros a ver la tele y ya está lo sentáis y veis y tal los juegos requieren interacción y si estáis jugando en grupo pues requieren una mayor interacción es como la evolución del parchís o el uno o las tres en raya lo que queráis el juego de mesa que antes se llamaba mucho la reunión familiar juntarse toda la familia en torno a un juego de mesa y echar una partidilla y oye pues eran horas que se echaban en familia ayudaba a unir a la gente cosas así los amigos y tal hoy en día no se hace tanto esto como tenemos 20.000 cosas para entretenernos cada uno va a su bola están 5 personas en la misma habitación y está cada uno con el móvil bueno pues los juegos precisamente ayudan a a seguir manteniendo esta tradición de de colaborar de jugar varias personas al mismo tiempo de interactuar entre sí bueno o por lo menos es un buen método porque claro siempre está ahí el típico juego de mesa esas cosas siguen estando ahí pero bueno el tema de los juegos pues digamos que dentro de de este mundo tecnológico que tenemos hoy en día pues es quizá la la oferta que se nos propone más a mano bueno como puedes hacer que alguien al que no le han interesado los juegos nunca o que nunca se ha sentido atraído le pueda interesar a ver lo primero es no forzar ni obligar ni nada vale esto no pasa nada oye si puedes intentarlo esto hay que tener claro que esto es algo que se puede intentar no mira pues mi amigo no le gustan los juegos o lo que sea tal voy a intentar a ver si quiere jugar o sea quiere aprender a jugar o lo que sea tal pero nunca forzar nunca forzar primero porque es lo peor que podéis hacer por lo que vais a conseguir es que esa gente esa persona aborrezca todavía más los juegos y se aleje más y segundo pues porque directamente no lo vais a conseguir vosotros mismos os vais a frustrar decir oye pues está aquí intentando convencer a este pues lo mismo no lo he hecho como lo tenía que hacer yo que sé nunca forzar y se puede bien y si no no pero es un método de detenimiento oye no pasa nada porque alguien no juega el juego no pasa absolutamente nada es yo que sé tender un puente oye a lo mejor estos dos amigos tuyos te pasan el día hablando de fútbol a ti no te interesa el fútbol a ellos no les interesa el juego y oye tenéis otras cosas en común pues no pasa nada pero oye pues si queréis acercaros pues mira por ejemplo acercándole los juegos de fútbol si a ellos les gusta el fútbol y a ellos les gustan los juegos pues hay juegos de fútbol ¿vale? puedes poner juegos de fútbol y cosas así digamos que esto es lo más básico seguro que muchos lo habéis hecho ya no oye pues mi tío mi primo mi no sé qué pasaba de juegos y era muy futbolero y un día le puse el FIFA y le empezó a jugar y le gustó mucho y aunque solo juega el FIFA pero por lo menos juega eso eso seguramente os ha pasado a todos pero hay gente que digamos pues no está tan tan propicia al tema del videojuego entonces ¿cómo se puede acercar uno a esa persona? ¿cómo se lo puede? ¿cómo le puedes acercar el videojuego a esa persona? para que le guste pues lo primero de todo es pensar en los gustos de esa persona pensemos en el cine esto de decir no es que a mí los juegos no me gustan los videojuegos no me gustan es algo que pasa continuamente oye y no pasa nada oye también te puede pasar que no te guste nada pero para mí es un reflejo claro de no conocer que es realmente el tema del videojuego cuando una persona te dice eso no me gustan los videojuegos punto los está entendiendo como la digamos la visión que tenemos siempre ¿no? el juego de disparos el juego de coches el pim pam pum el pata pan este tipo de cosas pero el videojuego es un medio es un medio igual pues que lo es el cine por ejemplo vosotros imagináis a alguien diciendo que no le gusta el cine nada ninguna película jamás de ninguna temática de ningún estilo hombre puede haber ¿no? o sea no sé que haya algún impedimento físico como que sea ciego o lo que sea y tal pues una persona pues podría darse el caso ¿por qué no? pero que no le guste ninguna película de ningún tipo de ningún género es un poco raro o la música no a mí no me gusta la música nada de ningún estilo de ningún grupo nada porque los juegos pasan lo mismo lo que pasa es que desde fuera nosotros los que estemos más metidos en esto y tal pues sabemos que hay una variedad de géneros hay una variedad de temas bastante notable pero desde fuera siempre se ven los juegos como el pim pam pum el ruido el pipipi el liparo el paño en paño y este tipo de cosas y bueno los que son más habituales de este tipo de juegos normalmente no suele dar por ese tipo de cosas entonces si tú estás todo el día en casa por ejemplo pues jugando que si a shooters que si al fifo que si a juegos de coches que si cosas así pues la gente que está todo el torno va a pensar que eso es un juego esos son los juegos en general y eso a lo mejor son temáticas que no le interesan no le gustan los coches no le gusta el fútbol no le gusta pegantinos punto entonces lo primero que tienes que hacer es pensar en los gustos de esa persona oye pues pues oye que es que mi mujer no quiere jugar a nada porque le pongo algún juego lo que sea y se aburre y se quita y no sé qué bueno pregúntale que le gusta pregúntale a lo mejor le gusta la música y dice ah pues sí pues mira pues a ella le gusta tocar y lo que sea y tiene instrumentos y cosas y eso oye pues hay juegos musicales que a ti no te gustan los juegos musicales sí vale lo que tú quieras pero a lo mejor ella sí y no estoy hablando del típico guitarjero de ponerse con la guitarra o el no hay juegos musicales de ritmo para entrenar el oído aquí me vendría bien que estuvieras porque a ella le encantan este tipo de juegos estos tipos tipo ritmo te va saliendo una música y tienes que ir dándole a los botones siguiendo el el orden pues como un samba de amigo o una cosa así no necesariamente con un cacharro de plástico simulando un instrumento hay muchas opciones sobre el tema de juegos musicales oye porque no incluso uno de baile aunque hoy en día ya estas alfombrillas ya no se suelen ver por ahí hace unos años eran habituales estas máquinas de baile y tal cosas así pero oye hay juegos musicales también hay juegos musicales sobre todo bueno hoy en día también tenemos el problema de que a lo mejor hay menos géneros es más difícil de encontrar pero bueno por ejemplo hace unos años se me ocurre el caso de Nintendo DS tenía cientos y cientos de juegos yo creo que no he visto una variedad de temáticas y de catálogo mayor en una consola pues oye mira una 3DS retrocompatible con DSI buscar juegos de temática que le puedan gustar a esa persona pues puede ser una buena forma de que se inicie la historia le gusta mucho la historia rata de biblioteca está allí leyendo libro lo que sea y tal le gusta mucho el tema bélico la segunda guerra mundial lo que sea ya está el Call of Duty no date quieto aunque a lo mejor no le gusta eso prueba puedes probar pero también tienes el comodín de la estrategia coger un juego de estrategia un Civilization un Command and Conquer cualquier cosa de este tipo y acercarse y decirle mira pues oye aquí tienes hechos históricos Civilization por ejemplo tienes un montón de referentes personajes históricos reales alusiones a cosas que han sucedido y en cierto modo es como una especie de simulador de civilización de guerra de como va avanzando una civilización descubriendo cosas conquistando territorios y oye eso para una persona que estudia la historia está muy bien porque claro tú puedes leer en tu libro que un fulanito le declaró la guerra a Menganito y se tiraron no sé cuántos años y entonces vino otro que estaba aliado con Menganito y empezaron a atacar los dos a fulanito y se lo cargaron y tal pero bueno en un juego de estrategia lo puedes ver in situ a pequeña escala y tú mismo darte cuenta de como funcionan las cosas yo cuando me aficiono la saga Civilization me sorprendió porque el juego yo empecé con el 2 Civilization 2 era muy básico básico de unos gráficos muy sencillos y demás y dices oye que complejo es esto para lo básico y lo sencillo que es el complejo es en el fondo y te ayuda a comprender un poco mejor cómo funcionan algunas cosas en el mundo o en la historia cómo ha pasado tal cosa o el tema de territorios de conquista de nuevos mundos de expansión de exploración este tipo de cosas pues oye pues una persona que le guste la historia creo que le puede gustar lo primero es eso pensar en decir oye qué le puede gustar a esta persona es como cuando vas a hacer un regalo de cumpleaños pues no vas a hacer como Homer Simpson y le vas a regalar una bola de bolos a alguien que no le gusta los bolos bueno pues piensa lo que le gusta a esa persona y busca juegos no pero es que yo soy muy gamer y claro los mejores juegos son estos y tiene que jugar a estos eso es otra cosa también la manía de este es el juego que hay que jugar es que el mejor juego de la historia es este pues tú puedes pensar lo mejor que el mejor juego de la historia es el Ocarina of Ten y dices oye pues si se lo enseño a esta persona y a esta persona no le gusta el mejor juego de la historia pues no le va a gustar ninguno ya pues no a lo mejor es que no tiene no encaja con los gustos de esa persona no tiene nada que ver con eso es una forma pues de ponerse en situación de pensar piensa sobre todo como te gustaría a ti como te habría gustado a ti desde el punto de vista de esa persona que tuvieran introducido en el mundo del videojuego o como te metiste tú también oye pues yo cuando era allí pequeño o lo que sea o hace unos años a mi no me interesaban los juegos y de repente llegó alguien un día y me enseñó un juego de aviones a mi me gustan mucho los aviones siempre y yo he dicho ojalá pues está muy guay poder ahí usar tus aviones es como un simulador y demás y yo pues está entretenido y a partir de ahí ya fui conociendo otro tipo de juegos otros géneros otras cosas pues igual es la forma en la que se puede introducir a alguien en este tema de los juegos sobre todo si pensamos también en niños porque niños pues también puede pasar mucho decir oye pues tengo un niño pequeño o no necesariamente un hijo un sobrino un primo cualquier historia y me gustaría que se metiera en el tema de juegos porque tarde o temprano se va a meter los críos hoy en día se meten en materia de juegos tarde o temprano se va a meter y me gustaría pues darle digamos unos consejos una introducción o que se meta bien no influenciado por un youtuber que le vaya a poner a jugar al minecraft que le vaya a poner a jugar a no se que a lo mejor juegos que no están muy bien para su edad que vaya a acabar jugando al gta cosas así vale no porque el juego sea malo sino porque no te guste a ti o lo que sea sino porque para su edad pues no es adecuado un niño de 3 años o lo que sea poniéndose a jugar al gta porque no ha visto a un youtuber o cualquier historia pues a lo mejor no es una forma más indicada para iniciarse en el tema de juegos para él no por el que gta tenga ningún problema sino porque pues digamos que es un juego a lo mejor demasiado adulto o demasiado complejo entonces con un tema de niños pequeños pues el retro es una buena una buena solución para estas cosas y no necesariamente el retro de hace 20 o 30 años una Wii una DS una consola pequeñita que puedas llevar por ahí una DS mismo está muy bien una PSP con juegos pensando en la edad que tiene vale pues se lo puedes ir acercando poco a poco esto yo también nos lo comenté un poco en el anterior vídeo del tema generacional de no forzar las cosas en sentido de que oye que este es el mejor juego de la historia este te lo tienes que jugar este es el no sé qué no tú deja enseñarle diferentes juegos y que vaya eligiendo ya lo que le guste oye pues mira le gustan mucho los perritos lo deja un perrito por la calle se va corriendo ahí pues yo que sé pues busca algún juego con perritos algún juego de plataformas alguna cosa así que le pueda llamar la atención y que vaya empezando a jugar ahí el tema de los juegos retro pues hombre para la edad y cosas de esas poca cosa violenta hay vale o sea no sé que le pongas un mortal coma de una cosa así que ya está ya muy por debajo los primeros mortal comas ya están muy por debajo de los estándares actuales en cuanto a violencia pero vamos a poner un plataforma un Mario un Sonic una cosa así a los niños por ejemplo les gusta mucho Sonic esto pasa pasa mucho que a ti te gusta Mario tú eres adulto te gusta Mario intentas que el niño juegue a Mario el niño va a acabar jugando juegos de Mario por inercia propia porque siempre está el Mario Kart está el Mario Party cosas así o lo va a conocer por lo que sea pero yo lo digo por experiencia propia que si tú coges a 20 niños y les pones aquí a Mario y aquí a Sonic 18 de ellos van a preferir por el personaje ese simplemente porque es más mono más tipo Mickey Mouse una cosa así van a preferir a Sonic pues mira Sonic es una buena puerta de entrada para niños porque a los niños les gusta el personaje está diseñado para gustar a los niños especialmente o sea que suele gustar es un personaje mono hay mucho merchandising de él luego pueden llevar sus mochilas sus carteras sus cosas al cole yo con mi sobrina pues aquí de los primeros juegos que le puse eran este tipo de cosas le ponía pues yo que sé el World of Illusion de Megadrive cosas así que ya conociera Mickey Mouse tal Mickey Mouse es un buen punto de inicio porque a los niños todavía hoy en día lo conocen es un personaje muy popular y está en todas partes las películas Disney que si Aladín que si la Sirenita pues oye le pone la película al niño le gusta pues tiene juegos de la época retro de esto y por ahí se le va incitando a que juegue y son juegos pues a topa su edad que no le van a exigir demasiada complejidad y con los que se los va a pasar en grande que no tienen por qué ser los de tu infancia vale no tienen por qué ser los que tú jugabas de pequeño sino piensa siempre desde el punto de vista del niño los móviles tema de los móviles pues mira hoy en día los móviles todo el mundo tiene móvil 99,9% la gente tiene móvil los niños tienen móvil muy pronto y oye es que yo no sé que va a ponerse a jugar ahí el niño lo que sea o tal o cualquier otra persona adulta que quereis que vaya a jugar o lo que sea pues oye los móviles quieras que no es una puerta de entrada también al tema del juego fácil porque ya lo tienes no tienes que andar buscando una consola asegurándote de que la usa o lo que sea y tal los móviles ya están ahí por ejemplo Sega Forever tú quieres que un niño o una persona bueno a lo mejor también te puede pasar el caso de que quieras acercarle el retro a alguien o el retro a alguien esa persona solo quiera juegos modernos bueno pues una buena forma de hacerlo por ejemplo es con Sega Forever el servicio este que tenéis ahí de descarga son juegos de Mega Drive fundamentalmente hay alguno más y tal pero fundamentalmente de Mega Drive que son gratis a la gente cuando le dices que algo es gratis ya lo acepta mejor ya no te echa tantos perros ya te dice bueno vamos a ver que tal piensa en algún juego que le pueda gustar de los que hay en la lista de Sega Forever el servicio este de juegos descargables y el juego es gratis tú bajas el juego de gratis lo que pasa es que bueno al principio te meten anuncios antes de jugar no de que estás jugando ¿no? y si pagas pues los quitas pero solo al principio o sea puedes jugar gratis lo único que cada vez que vayas a poner el juego pues te va a salir un anuncio punto que a esa persona luego le gusta el juego lo que sea y tal pues puede pagar y quitar el anuncio si le molesta mucho oye siendo al principio tampoco como no debería molestar una vez que estás jugando no te va a saltar nada pues cosas así emuladores emuladores oye si ves que yo que sé es que mi sobrino está todo el día con el PC ahí jugando a Call of Duty y lo que sea y tal oye pues hay emuladores de consola retro puedes ir acercándole cosas así no es que en el el móvil es que solo juegan en el móvil a las bolitas a los juegos estos de bolitas al candy crash y cosas de esas oye pues esos juegos de bolitas del móvil vienen de otros juegos de puzzle antiguos que todos conocemos los que sabemos habituales de esto conocemos ya no necesariamente el Tetris pero está Columns está Doctor Mario está Puyo Puyo hay un montón de juegos de puzzle que se le pueden acercar a cualquier persona y decir oye te gusta el de las bolitas prueba este a ver si te gusta con temas de emuladores o con lo que sea no sé es ir tanteando un poco que le puede ir gustando y sobre todo no agobiar sobre todo no agobiar porque muchas veces nos ponemos así y dices ay he conseguido que fulano juegue por fin a un juego parecía imposible ahora venga juégate este y ahora este y ahora este otro y este más allá y al final fulano dice vete por ahí déjame en paz déjalo un poco a su bola tú le enseñas uno o dos juegos o lo que sea que le puedan interesar y que ya vaya a él cualquier historia que no tiene por qué convertirse ahí en el mayor gamer experto del universo y jugárselo absolutamente todo oye a lo mejor solo le gusta un juego y se pasa toda la vida con ese juego yo me viene al caso por ejemplo de mi tío mi tío la única consola que tiene y ha tenido excepto un periodo corto de tiempo que tuvo la play 3 pero no la usaba ni nada la única consola que tiene y todavía que ha tenido y tiene es la Dreamcast la Dreamcast se la compró en su día y todavía la sigue usando y claro yo le pregunto y digo oye ya estás estirando el chicle porque hombre Dreamcast todos pues hoy en día la podemos seguir usando y cosas así pero cuando solo tienes esa consola pues lo que hace es de vez en cuando pones algún juego de los que jugaba en la época pero sobre todo con un emulador de Mega Drive que tiene tiene un emulador de Mega Drive y ahí va probando juegos le gusta por ejemplo mira conoció el Dune el Dune del 2 de Mega Drive lo conoció ahí se enganchó y le empezó a gustar y dice que de vez en cuando se coge y se pone el Dune hoy en día casi 20 años después de comprarse la consola bueno ya 20 porque se la compró ya por el 99 todavía hoy en día dice que la pone de vez en cuando para jugar al Dune al Dune 2 de Mega Drive porque le gusta y se pica y es un juego que vicia y demás un juego de estrategia oye pues yo con un género que le gustaba y le interesa que el día de mañana me dice oye pues yo que sé me he comprado otra consola la que sea ah pues mira pues tienes un juego parecido al Dune tal y ya tiene hay una puerta de entrada para irse metiendo a nuevas cosas oye que no tiene por qué jugarlo todo pero a lo mejor encuentra algo que le gusta juegos multijugador sobre todo con multijugador locales eso está muy bien para jugarlos en familia cosas como los Mario Party Mario Kart hay que tener cuidado con los Mario Kart porque son un poco monopolio puede acabar eso como el Rosario de la Aurora tener cuidado que alguna disputa familiar ha empezado así pero bueno los caparazones azules los carga el diablo pero bueno cosas más tranquilitas más un Mario Party o lo que sea y tal pues va muy bien para jugarlo en familia me acuerdo por ejemplo que el Jiménez del de cuarto milenio él sube vídeos allí jugando a juegos de fútbol luchar con el cuñado bueno son cosas suyas pero me llamó la atención que hace unas semanas subió al canal al canal de cuarto milenio o sea el programa cogió y subió un gameplay de él jugando con la hija al Mario Party bueno pues este hombre llega toda la vida jugando le gustan mucho los juegos y tal oye eso es lo que le ha gustado a la hija Mario Party pues ponte a jugar en familia ¿no? también vienen muy bien los juegos familiares en grupo porque si por ejemplo sois dos o tres en casa por ejemplo pongamos que sois cuatro ¿vale? y pones un juego de cuatro y os ponéis a jugar tres y siempre está el típico así mirando como jugáis pero no se decide y oye es que somos tres y nos falta uno ¿por qué no te animas? coges el mando ¿por qué no juegas? no, yo paso que sí, mira si estamos jugando todos nos lo estamos pasando bien que lo vea sobre todo que vea que juegas no solo tú sino otras personas al final acaba picando son puertas de entrada buscarse las vueltas y siempre por supuesto con calma con tranquilidad y con buen rollo que no se hace meter en el tema de juegos no importa no pasa nada pero hay que tener en cuenta eso que la persona que normalmente no se acerca al mundo del juego lo hace porque piensa que es muy cerrado muy pim pam pum muy disparos muchas cosas así y si tú le muestras a esa persona que es un medio enorme con un montón de géneros con un montón de temáticas es que hay de todo o sea para elegir pues oye dices algo te tiene que gustar ¿no? algo para que te guste y si no pues nada pero algo puede haber que te guste pues bueno si tenéis alguna duda por ello lo que sea más podéis poner los comentarios los vídeos ya sabéis que no los hacemos tan largos como otros porque luego as los tiene que editar y me dice no me lo hagan muy largo porque luego tengo que editarlo antes de irme y es un cacao tremendo no sé en qué momento vais a ver este vídeo si es el primero del año pues feliz año nuevo y si no pues cuando sea se subirá pero bueno as volverá pronto a lo mejor me toca hacer algún vídeo más aquí solo para para amenizar estos días para que no estéis sin nada y lo que digo ahí en los comentarios pues podéis si queréis comentar el caso decir oye pues es que mi tío no quería jugar nunca nada y le ponía cosas y no quería nada y me lo encontré un día enganchado al Candy Crush este en el móvil y le empecé a poner juegos de puzzle y tal y ahora le gusta mucho y podéis poner los casos que queráis porque lo van a leer otros otros del canal pueden leer y decir ah pues mire pues a lo mejor esto es lo que puedo hacer yo consejos consejos para iniciar a alguien en el en el mundo del videojuego yo a lo largo de todos estos años ya son más de 30 en esto he iniciado unas cuantas personas algunas cuantas personas de de mi entorno y alguno pues mi hermano por ejemplo cuando era pequeño y hoy en día piérdetelo tú casi juegas más que yo pues oye es es ponerse tranquilamente y los juegos son algo abstractivos son algo interesante los que conocemos los juegos lo sabemos si estas nos gustan tanto es por algo pues tampoco tienes que esforzarte mucho o sea tú demuestra que están bien y la gente sola vendrá a ellos y si no viene pues no pasa nada pasa nada y ya está pero bueno ahí tenéis algunos consejos si eso os plantea la necesidad o el interés o yo que sé lo que sea de decir oye pues a ver si consigo que que este se acerque un poco a los juegos y demás y juegue muchas veces me decís también no es que yo los juegos multijugador no suelo jugar porque suelo jugar solo porque no sé qué el online no me gusta porque tal y oye pues tiene gente cerca lo que sea no quieren jugar es que aquí nadie quiere jugar pues oye prueba a lo mejor puedes jugar con alguien aunque sea yo que sé un cooperativo o dos o cualquier cosa con estas cosillas pues a lo mejor acabas consiguiendo que alguien más se meta esto no es para aislarse ¿vale? como digo los juegos son para interactuar incluso los juegos para un jugador todos nos hemos pasado un juego de un jugador ya sea de espectador o con espectadores cerca y dice ay coge eso de ahí vete por aquí no que sea y tal esa es otra buena forma también de introducir ponerte la gente cerca y decir oye ayúdame ayúdame mira que es que me tengo que mover por aquí por este mapa y no puedo estar a esto y al otro tú dime cuando vaya a salir esto tal o cualquier cosa y lo tienes aquí y ya te va diciendo ay cógelo cógelo ahí ha salido lo que sea y tal te va ayudando modo espectador y ya se van picando también pues a jugar y demás que muchos hemos empezado así y en la hora creativa oye estos vicios que hacen aquí todo el día tirando monedas y te has puesto a ver como jugaba uno y oye que ese bicho te va a dar que no sé qué y tal y oh sí sí gracias no sé qué tal y al final así se acaba jugando y tú piensa siempre en cómo empezaste tú y y pues en formas en las que podrías haber empezado que te hubieran gustado pues nada espero que os hayan servido de ayuda estas cosas ahí tenéis un un propósito de año nuevo probar no forzar nunca probar a ver si este fulano vengano quien sea consigo que juegue algún juego pues si tenéis un propósito de año nuevo que puede estar muy bien ya digo que los juegos vienen muy bien para unir gente pues nada ya digo yo en los comentarios podéis poner lo que queráis o contar cualquier historia o preguntar cualquier cosa decir oye es que este es que no hay manera de que le podría yo pues mira con este juego si queréis alguna recomendación de un juego alguna cosa así y si no yo pues as lo responderemos ahí espero que os sea de ayuda os sirva para algo por lo menos para acercar un poco más a la gente y pues nada ya nos veremos en más vídeos de estos dándose el chapazo con consejos o con lo que sea o con historias que me pasen por aquí por la cabeza nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima y